Música Eres tu la chica de la que yo me llore Por ti daré todo lo que tenga Eres tu la chica de la que yo me llore Por ti daré todo lo que tenga Por ti La mas hermosa eres tu Por ti dejo de sonar youtube Porque eres tan bella que la estrella Se pone celosa cada vez que te ve Ves tu eres el color de mi mundo Y necesito de tu calor De tu olor para ser mas cursi Casi no me sale la improvisación baby Te lo digo lo que siente mi corazón Tu la razón de que sea tan cursi Pero solo lo hago por ti Porque por ti doy la vuelta al mundo entero A gatas solo basta con que me digas te quiero Para sentir que toco el cielo Tu hermoso pelo hace que mis ojos brillen de emoción Veo tus ojos y me desenrojo Y me pongo mas rojo que la hormiga Amigas tengo pero no me interesan Te lo digo hasta de reversa Si tu me besas me subo al cielo Que como tu ninguna chica Que como tu ninguna chica Eres tu una chica de la que yo me enamore Por ti daré todo lo que tenga Eres tu una chica de la que yo me enamore Por ti daré todo lo que tenga Por ti Cada noche que pienso en ti En mi mundo no encuentro un fin Sin ti lo que pienso por ti Cada noche, cada momento Contigo no encuentro un sentimiento Pensamiento, aliento a mi corazón Contigo encontré pasión Vivo la razón Hoy tu voz con la mejor sinfonía Con la mejor orquesta Tu sonrisa tan tierna Con la mejor pintura Tu propuesta y te lo juro Que contigo no quiero una aventura Daría lo que fuera por estar a tu lado Pensando en cada momento anhelado Improvisación si lo siento Pasaría momento de vivirlo contigo Dejaría de ser un amigo Pero contigo ya no lo pido más Si me entiendes por qué lo he vivido Estar contigo Tú ya no sabes lo que hoy siento Ay, 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 ay Ay, ay, mi corazón Perdí la razón Siento Eres tú la chica de la que yo me amore Por ti daré todo lo que tenga Por ti Y daré todo lo que tenga Por ti Por ti MC Scroo Fit Padre Flow Golden Producción 2014 Ok, a la colabo Ok, gol de producciones Sigue siendo los controles Bright El de la zona criminal De la zona criminal Por ti Estar contigo Y daré todo lo que tenga Esa que sea Esa que sea